Hola, mi nombre es Rodrigo Fuentes, soy profesor de Comercio Internacional, Teoría y Política Económica. El tema central de nuestro curso será los aspectos comerciales del concepto de globalización. Es decir, nosotros trataremos de responder en este curso por qué los países comercian unos con otros, y quiénes ganan y quiénes pierden al interior de un país cuando hay comercio con otros países. Cómo se afecta la distribución del ingreso debido al comercio de los países. Por qué los gobiernos ponen barreras o ponen trabas al comercio internacional. Qué significado de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Cuál es el efecto de la pandemia sobre el comercio internacional. Por qué algunas empresas son exitosas y otras no, en poder exportar ciertos productos al resto del mundo. Si estás interesado en alguno de estos temas, te invito a participar en este curso que será dictado este primer semestre de 2021.